El aislamiento obligatorio es indispensable y hay que tomarlo ya. Francia y España se demoraron, María Jimena, y eso costó miles de muertos. Hay que empezarlo esta noche. Esa es la primera, pero no es la única. Regáleme 30 segundos para decir otra cosa. Necesitamos que el presidente asuma el liderazgo, lo vamos a apoyar, acompañar. Edward, usted que es del partido de gobierno, yo lo he visto proactivo, positivo en estos días. Estas son decisiones simples. Primera, no hay equipos médicos quirúrgicos en Colombia. Haber eliminado los aranceles no sirve porque nadie nos los va a vender. Están agotados en el mundo. Convoque ya, presidente, a todos los textileros del país, a los emprendedores, a todos. Economía de guerra. Son capaces de producir. Necesitamos mínimo 15 millones de tapabocas y mascarillas porque va a haber un millón y medio de pacientes que son leves o moderados, que hay que atender en la casa, y necesitan tapabocas. Si decide hoy hacerlo, en dos semanas los vamos a tener. Si se demora en convocar a los textileros y subsidiarlos, para eso es la emergencia económica. Pagarles por su producción por anticipado. Si no lo hace, vamos a tener escasez de suministros y vamos a tener más muertos. Convoque hoy mismo, presidente, a todos los call centers del país. Deben tener un solo oficio, contestar la línea única 192. Los pacientes saben, y los enfermos y los colombianos, que no están siendo contestadas hoy. Todos los call centers del país con una sola indicación coordinada por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su misión? Filtrar los pacientes en tres categorías. Es lo que están haciendo tarde, pero lo están haciendo hoy en España y en Italia. Primera categoría. Los pacientes con síntomas leves se quedan en casa. Pero se quedan en casa si alguien los llama dos veces al día. Segunda categoría. Los pacientes que tienen síntomas moderados deben recibir una visita domiciliaria y tomarle el test. Para eso se necesitan dos cosas. Contratar ya equipos supernumerarios domiciliarios. Le doy un dato que averigüé ayer con las facultades de medicina. Solo en terapistas respiratorias y fisioterapeutas hay 20 mil. 20 mil personas hoy desempleadas. Convoquelas, presidente, a todos. Y que están desempleadas por el lockdown que hay. Convoquelas a todas ya para hacer equipos domiciliarios de visitas. Ese call center envía la visita y evitamos el colapso hospitalario. La cuarta cosa, los test. Es la proteína se reactiva, el PCR. Nadie nos los va a vender. Hoy Corea está haciendo 15 mil test diarios. Lleva 300 mil test. Hoy la Institutora Nacional de Salud dijo que por alguna razón ellos pueden hacer 1.800. Están haciendo menos porque hay un cuello de botella que impide la llegada de esos test. 1.800 no sirve. Muchos laboratorios científicos colombianos pueden hacerlo si se coordinan con la autorización del Instituto Nacional de Salud. Eso es el tema. Eso es el tema. Eso es el tema. Eso es el tema. Eso es el tema.